La depresión es algo más que estar triste por un día nublado. Es una enfermedad compleja y explicar la toma a tiempo porque no es algo como tener el colesterol alto. ¿Qué es en realidad la depresión? Saber más te lo explica. Dicen que seamos positivos, sonriamos y sigamos siempre hacia adelante. ¿Pero qué pasa si esto no es suficiente? Cuando la depresión es un trastorno clínico, esta sensación no se irá pidiéndoselo. Sus efectos pueden durar dos semanas consecutivas, interfiriendo la manera de sentir y pensar. ¿Pasarlo bien en una fiesta? Aquí no hay espacio para eso. El trabajo, estar con amigos o lo bello de la vida en pareja pierden su sabor cuando se vive con esto. Lo que solía interesarte, simplemente deja de hacerlo. Sentir culpa por todo o verse a uno mismo como alguien inútil son algunos de los pensamientos que te invaden. Poner atención a algo se vuelve imposible y el sueño se altera al punto que se duerme más de la cuenta o se vuelve dificultoso lograrlo. Otro de sus síntomas es la idea recurrente de acabar con tu vida y por eso la depresión no es un juego. Si tienes más de cuatro de estos indicadores, calificas para ser diagnosticado por un profesional. La conducta no es lo único que se altera. Los químicos y el cerebro también viven cambios. Tres de los principales neurotransmisores relacionados con esta enfermedad, la norepinefrina, la serotonina y la dopamina, se descontrolan. Las hormonas como las que se producen en la tiroide también sufren una alteración. ¿Pero qué provoca la depresión? Se cree que son los genes, el entorno y la sociedad. Sin embargo, prever cuándo se producirá es complicado y determinar si alguien la padece es difícil, porque sus síntomas no son visibles. Por otro lado, una persona suele pedir ayuda luego de años, pero es aliviador saber que existen tratamientos para solucionarlo. Los medicamentos sirven para que los químicos se estabilicen y de esa manera tu mente se aclare. Así, la psicoterapia puede llevarse mejor, siendo esta otra parte de la solución. Si nada de eso sirve, la terapia electroconvulsiva ha tenido buenos resultados al tratar casos severos. Para ayudar a alguien con depresión, es importante presentarle apoyo y explicar que es una enfermedad. Padecerla no es una prueba de que eres débil y lo ideal es tratarla a tiempo. Hablar sobre la depresión destruye su estigma. De hecho, conversar sobre la idea del suicidio ha demostrado que reduce el riesgo de cometerlo. Saber más te invita a informarte más al respecto, porque alguien tal vez necesite nuestra ayuda algún día. ¡Gracias! 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 Gracias.